Hace también muchísimos años practica el surf y que hace algunos días nada más logró algo... Así como quien no quiere la cosa. Exacto, logró el primer título del mundo para el surf argentino en los mundiales ISA. Estamos hablando de Luchi Cosoleto. Luchi, un placer tenerte en la licuadora. Te saluda Karen. Yo, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, todo bien por suerte. Bueno, ¿cómo estás pasando estos días? O sea, ¿qué se siente ser campeona del mundo? No, la verdad que increíble. Estoy muy feliz. Bueno, estuve en Puerto Rico. Fue increíble el campeonato. El lugar es súper lindo. La pasé muy bien. Así que nada, me vine re contenta. Llegué ayer a la noche, hoy el primer día acá en Argentina. Así que feliz. Sin vos. Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo fue la recepción? Claro, después de tanto tiempo afuera y encima volver con solamente el titulito. No, y antes el campeonato para América. Por eso. Sí, es verdad. Bueno, nada, Revia, encima justo estuve... Había estado como tres meses y medio de viaje. El último campeonato fue Panamá. Volví de Panamá por dos días y me volví a ir así como dos meses. Y ahora, después de Puerto Rico vuelvo y me voy en unos días. Así que nada, llegué ayer, doce y media de la noche. Me fueron a buscar ahí mi familia al aeropuerto. Me vine a dormir igual porque estaba muerta de tanto viaje. Y acá estoy. Bueno, justo recién terminé de entrenar. En tranqui, pero contenta con la familia. Después seguro voy a visitar a mi abuela. A seguir visitando gente. ¿Qué significado tiene para vos esto que has conseguido? Bueno, la verdad que yo creo que lo que significa ganar un campeonato para un deportista es demostrar el entrenamiento y el sacrificio que hacemos. Obviamente, de un campeonato de muchas personas, uno es el que gana y todos los demás. Hasta que queda segundo, queda enojado. Así que es muy difícil. Pero bueno, cuando te toca hay que ponerse contento porque quiere decir que lo que estamos haciendo está bien. Así que también motivo un montón para seguir entrenando y compitiendo en otros torneos. Así que nada, estoy muy contenta que se me haya dado en este Mundial. Y feliz y con muchas ganas de seguir. Después del campeonato paraamericano, ahora vamos a hablar de eso también. Bien, imagino que como sucedió, el objetivo estaba puesto en el Mundial, Luchi. Pero teniendo en cuenta las rivales, cómo se dio el torneo, cómo fuiste llevando cada una de las instancias hasta la definición, ¿no? Bueno, sí, justo después del Panamericano, la verdad que estaba con muchísimas ganas de ya tener otro campeonato. Cuando terminó el Panamá y dije, no, que venga allá el Mundial. Así que estaba con muchas ganas porque sabía que además de las chicas que estaban en el Panamericano, que eran muy buenas, iba a haber chicas de todo el mundo que surfeaban muy bien y tenía muchas ganas de medirme con ellas. Así que fui súper motivada. Llegué como dos semanas antes porque justo tenía un latinoamericano ahí en Puerto Rico. Así que pude entrenar bastante en esa hora que me gustó mucho. Y nada, sabía, o sea, estaba con la cabeza de que tenía que surfear bien y que me podía ir bien en el campeonato. Así que como que fui, y nada, obviamente que a ganar, sin decirlo a todo el mundo, ¿no? Pero en mi cabeza sí quería ganar, sabía que podía, pero también sabía que podía perder en la primera ronda. Porque es así, ¿viste? Y más el surf, que es un deporte que por ahí, nada, por... Que justo no te cayó la ola en ese segundo. Sí. No sé, la ola te cerró y por nada perdiste. Así que también eso es como que lo lindo y lo feo, ¿no? Que a veces por ahí decís, uy, sí, tuve esa suerte del mar o, uy, no, tuve la mala suerte. Así que, bueno, por suerte se dio todo. Agarré buenas olas. Y nada, iba como que con la cabeza también pensando en, bueno, el hit que tengo hoy es este, con estas chicas que sucedan bien, lo que tengo que hacer es esto, esto y esto. Y así como que hit por hit hasta llegar a la final. Por ahí al principio los primeros hits no me sentí tan cómoda, estaba como medio así nerviosa, ¿no? Cuando empezó el campeonato. Pero después me fui soltando y me sentía súper bien con mi tabla, con la ola. Así que sabía que tenía que surfear bien. Nada más, agarrar buenas olas y surfear bien. Y eso se dio, no sé. Se da esta cuestión particular, ¿no? Que, digamos, tenés que ir avanzando etapas y requiere, como en otras disciplinas y la mayoría de los deportes requiere concentración, ¿no? Pero esto que decís, o sea, tenés que estar analizando mucho la situación del agua, de las olas, también tener esa cuota de suerte, como nos contabas recién, que es necesaria. Son muchas cosas para analizar en el momento de la competencia. Que imagino también haces una preparación previa. Requiere de un análisis importante más allá de la situación y de la condición del día y del momento. Sí, bueno, obvio. Como decís, hay cosas que podemos controlar y cosas que no, ¿no? Claro. Y bueno, este deporte es en la naturaleza, así que eso no lo podemos controlar. Pero bueno, o sea, hay que estar súper concentrado en un campeonato, porque como el mar cambia bastante, hay que estar todo el tiempo mirando dónde entran las olas, cada cuánto, más o menos cómo están surfeando todos para ver qué es lo que están punteando más los jueces. Así que sí, lo que hice bastante fue como que quedarme, llegar temprano a la playa y mirar el mar. Quedarme sentada, tranquila, mirando el mar, más o menos dónde entraban las olas. Y sí, sabía de que el mar ahí, la verdad, estaba bueno, pero no era muy fácil, porque las olas más o menos chicas o intermediarias no eran buenas. Había que agarrar sí o sí las olas grandes y tardaban. Entonces, viste, había que tener todo como que bien taineado y bueno, entrar al agua y obviamente hacer eso, ¿no? Porque una cosa es decirlo afuera, sí tengo que hacer esto, otra cosa es entrar y en la desesperación por ahí no lo haces. Claro, claro. Imagino que tantos años ya de estar en el agua, de estar surfeando, te va dando ese bagaje, más allá de, imagino que también hay un análisis dependiendo cada mar, para prepararte justamente para la competencia, ¿no? Más allá de esto que nos contabas, que ese día fuiste un rato antes, te calmaste, te relajaste, hiciste una visualización del lugar y ver cómo estaba la situación. Pero bueno, sí, obvio, la experiencia de competir y de competir y de competir es clave. La verdad que por suerte cada día me siento más cómoda compitiendo y bueno, eso creo que es porque ya compito hace bastante. Claro. Te das cuenta eso en muchos competidores, creo que en todos los deportes, ¿no? Que por ahí tenés chicos y chicas de 15 años que son súper buenos, pero por ahí hay una persona más grande con mucha más experiencia que puede ganar. Así que como que siempre hay esas cosas que en el deporte, ¿no? Que están buenas. Claro. Y obviamente hay que seguir entrenando, pero el tema de competir y competir y competir por ahí te ayuda un montón, es buenísimo. Obviamente no es solo mirar el mar el día que vas a competir. No, no. Porque es bueno entender el mar y sí, son muchas cosas. Claro, por eso es una lectura tremenda que está buenísimo que nos la cuentes porque muchos se creen que solamente es la experiencia que te dio. Bueno, yo surfeo desde los ocho años y con el tiempo fui ganando experiencias, pero hay mucho análisis detrás también ante la previa de un evento, ¿no? Sí, obvio, obvio. Por ahí es que como que no lo quiero decir así porque por ahí no me entienden nada, ¿viste? Pero por ahí yo mirando el mar te digo, uh, mirá, sí, ahí no te meta porque hay corriente, bueno, hay más derechas que izquierdas, esta ola sierra, esta abre y por ahí una persona que no va mucho al mar y no lo ve. O sea, mirando el mismo mar que yo no se da cuenta, pero claro, es cuestión de meterse al mar y vivir eso, ¿no? De que te llegue la corriente, que te cierre la ola. Claro, la gente normal como nosotros entramos al mar y saltas lolita, te tiras abajo, o sea, no mucho más que eso. Es un análisis totalmente puntilloso y exhaustivo porque más allá de querer ganar la competencia, también estás poniendo tu cuerpo y en la tabla y contra las olas y hay que salir de eso también. No, y aparte que tu cuerpo, Luchi, vos nos lo dirás mejor, ¿no? Pero también tu cuerpo es parte en ese momento. Claro. Sí, no, obvio. Por eso, no es solo meterse y surfear. Claro. Como que hay pequeñas cositas que engloban todo que, bueno, si de a poquito vas puliendo así cosita por cosita, es un plus más que te ayuda un montón. Claro. Digamos, ¿cómo mejorás o cómo desarrollás o cómo has desarrollado eso en el tiempo, no? Más allá del entrenamiento en el agua, el trabajo físico, ¿hacés trabajos de visualización particulares, fuera del agua? ¿Cómo trabajás? Bueno, yo creo que eso lo gané más, digamos que surfeando de toda la vida. Con la experiencia. Con la playa y en el mar. De experiencias. No solo compitiendo, sino también entrenando en diferentes condiciones. Porque no es que todos los días surfeo en una ola que es perfecta, que sé que va a romper en una piedra y va a llegar hasta la palmera que está a 50 metros. Está bueno también surfear diferentes olas, con diferentes condiciones, diferentes, o sea, vientos, diferentes tipos de, qué sé yo, que haya arena o piedra. O sea, como que, bueno, es la naturaleza, ¿no? Entonces, siempre cambia, es más, por ahí, mismo estando ahí, yo digo, uy, sí, la ola hace dos horas que estoy viendo el mar y veo que sí, entra una ola más o menos a la altura de esa piedra. Y después justo entro al mar y cambia el viento y te cambia todo. Así que, viste, eso es lo divertido también. Es lo divertido y es lo diferente que tiene el deporte y esto lo quería conectar con que nosotros que estamos relacionados en el mundo olímpico hace ya tantos años, a partir de lo que fue la confirmación de que el surf se transformó en olímpico y lo que sucedió ya que fue un impacto para el mundo olímpico desde este lado de la región, en los Panamericanos de Lima, y cómo se vivieron esos juegos y después lo que fue el estreno olímpico el año pasado. Imagino que debe haber sido algo muy importante para tu deporte haber sido reconocido, ¿no? Porque finalmente fue reconocer una disciplina que no solamente es un deporte, que tiene una conexión con la naturaleza muy particular, que puede estar dentro del mundo tal vez más especial que tiene el deporte. Sí, la verdad que eso es increíble. Bueno, para todo deportista, ¿no? Como que el sueño de todo deportista creo que es estar en las Olimpiadas o ver tu deporte, ver a los mejores del mundo estando ahí compitiendo en las Olimpiadas es algo súper lindo. Así que sí, me pone muy feliz de que el surf esté ahí. Y sí, porque por ahí antes era un deporte que la gente pensaba que era como que un hobby, como que bueno, sí, vas a surfear los fines de semana, te metés un rato al agua, te divertís. Pero no, es como todo deporte en realidad. Obviamente lo podés hacer como hobby, pero también podés ser surfista profesional y te tenés que levantar temprano y meterte. Si el mar está grande, chico, llueve, haga viento, haga frío. Tenés que también hacer tu entrenamiento físico. Son como que un montón de cosas que es un deporte más. Así que sí. ¿Te ha costado el reconocimiento de que la gente se dé cuenta que vos sos un atleta de alto rendimiento? O sea, que sos un atleta profesional que no haces esto que decís solamente algún día te pasa seguro que vas al mar y querés disfrutar, no querés hacer otra cosa. Pero decir, bueno, yo soy atleta de alto rendimiento también. Sí, obvio, me encanta. Me encanta porque me encanta ser deportista profesional, así que me gusta que me tomen como eso. Claro, claro. El título mundial tiene diferentes condimentos, analizándolo. Tiene para mí una valoración tremenda para que la disciplina se siga desarrollando en nuestro país. Que sabemos que ha crecido, viene creciendo. Vemos cada vez más chicos y chicas que buscan el surf no solamente como un hobby, un divertimento, sino realmente como un estilo de vida, el hecho de poder hacerlo como un deporte profesional. Pero también desde la faceta deportiva, pensando en lo que es la planificación del año que viene con Santiago, ¿no, Luchi? Sí, sí, obvio, obvio. Bueno, ahora la próxima meta es eso. Así que, nada, súper motivada. Ojalá que haya más argentinos. Bueno, en este Mundial también entró en Santino, en la categoría de race técnico. Sí. También entró a Santiago 2023. Así que también súper contenta por él y ojalá que seamos más en el equipo. Y obvio, eso ayuda al deporte, bueno, a los deportistas y ojalá que también motive a más gente y a más chicos a que puedan practicar el deporte y a que puedan firmarse a competir también. Claro. ¿Cómo planificas el 2023 más allá de Santiago? Y, bueno, mirá, justo ahora, hoy está hablando de eso, porque yo creo que en un par de semanas ya van a estar confirmando todos los eventos del año que viene. Sí. Y sí, la idea, obviamente, principal es Chile 2023. Seguramente que, creo que son en octubre, si no me equivoco. Exacto, fin de octubre, principio de noviembre. Perfecto. Sí, antes de eso, seguramente me voy a hacer un viaje a Chile a entrenar, casi segura. Y, bueno, la idea es competir fechas del circuito mundial latinoamericano. Como te digo, todavía no hay nada confirmado, pero ver lo que se pueda hacer de los circuitos que vengo haciendo siempre, seguro. Y después, bueno, en el verano también correr el circuito argentino, ver si también hay algún campeonato importante que pueda ir. Así que nada, seguir con ritmo de competencia, más que nada. Son, en el verano en la Argentina es el momento donde más estás en nuestro país, ¿no? Porque después son ráfagas. Sí, sí, sí. En el verano creo que sí, es el momento que más de todo es enero, febrero, marzo. Claro. Sí, porque, bueno, obviamente que para estar con la familia aprovechar. Claro. Y son todos los campeonatos nacionales, son casi siempre en esos meses. Claro, claro. Así que sí. Ese debe ser un momento especial, ¿no? Y también imagino que la familia debe vivir tu presente de una manera especial también, porque hace tanto que venís luchando con esta disciplina. Arrancaste de muy chica y verte en este presente debe ser muy especial para ellos. Sí, la verdad que, bueno, ellos están súper contentos como yo o más todavía. Claro. Porque me apoyaron desde el primer día, así que están felices. Y bueno, sí, a festejar con ellos, qué mejor. Y por suerte, bueno, todos mis hermanos, o sea, toda mi familia estamos siempre, bueno, pensando en algo. Todos mis hermanos son surfistas. Mi hermano más chico ahora está entrenando y compitiendo un montón. Así que como que estamos siempre en la misma, viendo, bueno, a ver qué campeonato hay. Mi papá, bueno, te llevo a entrenar acá. No hay que conseguir esta tabla. Como que siempre, ¿viste? Estamos pensando en algo del surf. Así que eso me encanta, porque estamos tirando todos para el mismo lado. Sí, y bueno, y también marca un poco, nosotros siempre lo comentamos, ¿no? El valor que tiene la familia para un atleta es algo único. Es el primer sponsor que surge siempre. ¿No? Claramente. Exacto, sí, como vos decís. Y a partir de ahí viene surgiendo el resto. Sí, sí, pero no, es lo más importante, el apoyo de la familia. La verdad que es lo mejor. Bien, bien. Luchi, ha sido un placer tenerte en la licuadora deportiva. Poder charlar a pocas horas que hayas vuelto con el título. La verdad que imagino que debe ser algo muy especial para vos y así lo estamos atravesando y viviendo. Gracias por charlar por estos minutos y, bueno, si no lo hacemos antes del final del año, que arranque con todo el 2023 esperando el cronograma oficial de competencias y, por supuesto, ahí con el ojo puesto en lo que va a ser en Santiago en fines de octubre. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y estamos en contacto. Dale, te mando un beso grande y gracias, Luchi. Chau, chau. Gracias. Un abrazo. Estábamos charlando con Luchi Cosoleto en la licuadora deportiva, flamante campeona mundial de Zepsurf, que es la disciplina que está buscando meterse también. Que pueda ser olímpica, ¿no? Claro, porque es la que en realidad se utiliza como una pala. Claro, que sería el padel surf. Exactamente. Claro, acá lo conocemos como padel surf. Como padel surf, exacto. Pero eso no impide igualmente que Luchi surfe de la manera tradicional como los dioses. No, y aparte está dentro del programa olímpico, ¿no? Porque debutaron en Lima hace tres años y van a estar el año que viene también, ¿no? Son parte del programa, son estas cuestiones que muchas veces son decisiones entre la Federación Internacional del Deporte, que en este caso es Issa, que la maneja Fernando Aguerre, que es un argentino, que es el argentino que logró llevar el surf a los Juegos Olímpicos, exacto, que convenció a Thomas Bach que el surf tenía que ser olímpico, no solamente por su tradición histórica, sino por todo lo que rodea el surf, ¿no? Por su atractivo. Sí, porque es un atractivo más, más allá de los deportes urbanos que se han sumado en el último tiempo, el surf cae en los Juegos Olímpicos con esta conexión tan particular que tiene con la naturaleza, ¿no? Que tiene que realizarse en un escenario natural, que eso ya te modifica. Exacto, y que eso es lo que implica, por ejemplo, que en París 2024 sea el evento totalmente alejado y fuera del espacio en la isla de Tahiti en la Polinesia Francesa, lo cual ya todo eso le da un marco espectacular y le da esto distinto y ni hablemos lo que va a ser en Los Ángeles 20-28 con lo que es la tradición en California, exactamente, sumado con toda esta nueva onda urbana que se le está queriendo imprimir a los Juegos Olímpicos para acercarlos a la juventud y descontracturar un poco el deporte y salir un poco de lo tradicional y tomar deportes como el surf, como el skate, como la escalada, como lo que fue BMX, sobre todo la parte de freestyle, encontrarle esta nueva beta a los Juegos Olímpicos. Sí, sí, por supuesto, y bueno, y además uno cuando va a la costa argentina en el verano se da cuenta también, digamos, que uno cada vez ve más surfers, y es algo que ha crecido mucho en el último tiempo. Muchos chicos que tal vez se acercan al surf por el hecho de estar en el verano en la costa argentina y después le encuentran... Bueno, lo que le ha pasado a Luchi, porque Luchi no nació centralmente en la costa. Exacto, ella es de por acá, de Palermitana, y tiene un arraigo y un amor particular por Mar del Plata, que es sin dudas la playa más importante a nivel costa argentina para el surf. Sí, sí, sin dudas. Miramar también ha crecido en el último tiempo como playas también en varios circuitos nacionales. Y con distintos eventos durante enero principalmente, que es donde se junta la playa. La mayor cantidad de gente para poder disfrutar. Y bueno, y como decía Luchi, para ser parte de este circuito nacional que la va a encontrar a principios del año que viene por las costas argentinas surfeando por ahí. Sí, sí, y a la expectativa de lo que va a ser el cronograma de... La confirmación tal cual. De la Federación Internacional y por supuesto con las vistas en lo que va a ser Santiago 20-23, ya como parte de la delegación argentina, ya con otra situación. Lo que hablábamos de tener la posibilidad de ya estar clasificados con tiempo y poder planificar el año en base a ese torneo y no estar pensando en si entro o no entro, o qué torneos tengo que elegir para poder clasificar. Exacto, exacto, sí. Bueno, charlamos con Luchi sobre su campeonato mundial, por supuesto también flamante campeona paramericana y el presente... En muy poco tiempo ambos títulos. Ambos títulos, uno en Panamá, el Panamericano, el Mundial en... Se me fue ahora. Justo lo estábamos hablando con ella recién en Puerto Rico, perdón. Panamá, Puerto Rico, todo muy cerca. Exacto, muy cerca ahí en el Caribe. Muy bien acompañada de todo el equipo. Sí, obvio. Que también ahí te das cuenta cómo va surgiendo esto de que si bien es un deporte netamente individual... Es una fraternidad. Exacto, es un equipazo que se está formando. Y como decía Luchi, ojalá Argentina pueda estar en Santiago 2023. Lo mismo, por supuesto, para París 2024, con muchos más surfistas de lo que fue Lima y Tokio, ¿no? Exactamente, que solamente estuvo Lele Usura en Tokio el año pasado.